Quizá vendrás, quizá te espere, ya la ciudad está en calma. Cuelgo mi abrigo junto a la ventana, veo brillar las luces de la madrugada. Quizá sin más te preguntarás qué fue de aquel amor que esperaba. Sonrío y pienso que jugó el destino para nosotros con la carta equivocada. Y de tu enero y semiabril volaban mariposas de plata y de marfil. Y desnudamos nuestras almas al alba, así nació esta historia que aún no tiene fin. Quizá tal vez me reprocharás que solo hable con la mirada. Cuando se siente tan intensamente, el corazón jamás se encuentra en las palabras. Y de tu enero y semiabril volaban mariposas de plata y de marfil. Y desnudamos nuestras almas al alba, así nació esta historia. Son mil recuerdos que van contra el tiempo y el miedo a perderte otra vez. Y de tu enero y semiabril volaban mariposas de plata y de marfil. Y desnudamos nuestras almas al alba, así nació esta historia que aún no tiene fin. Nuestra historia que aún no tiene fin. Son mil recuerdos que van contra el tiempo y el miedo a perderte otra vez.